Bueno, preparándonos ya para la fiesta de Año Nuevo, muchas personas acostumbran recibir justamente el nuevo año con algunos rituales para la buena suerte. Aquí compartimos con usted algunos de los más famosos. Son muchos los rituales que se acostumbran para atraer la suerte en el Año Nuevo. Por eso, acudimos al Mercado Juárez, con el propósito de saber cuáles son los más efectivos según la tradición. Lo que más que es recomendable es una buena limpia el día último. Te haces la limpia para que termines el año bien y lo empieces sobre todo bien, bien positivo. También te puedes llevar un buen amuleto. Una parte de los regiomontanos acostumbra a ir a que les hagan las llamadas limpias un día antes de que arranque el Año Nuevo. De esta forma, se eliminan las malas vibras que han atraído durante los meses vividos. Y para empezar bien el 2014, no dudamos en seguir la tradición. Poner las 12 veladoras y el borreguito con una moneda es uno de los rituales más populares de la historia según la tradición. De esta forma, no te faltará ni salud ni dinero. Lleva el borreguito, el somerio, la loción, la veladora. Este es un riego que se tiene que hacer comenzando las meras 12 de la noche del día primero. Se prende el incienso y el borreguito se cuelga detrás de la puerta para que siempre todo el año haya lana. Se prende la veladora para que haya prosperidad y abundancia. Este, también es recomendable sacar una maleta para que viajes mucho. Este, se tira el dinero en la entrada de la puerta para que siempre haya dinero, ¿verdad? Eso es recomendable, eso se le recomienda a la gente. Al ponerte una prenda amarilla o roja, atraes salud y amor. Y para la gente que, pues, no tiene amor, ¿qué podemos hacer ahí para atraer el amor? Una veladora roja. Es una veladora roja, este, en forma de manzana. Se pueden poner un trío, este, con miel, en mieladas, en la mesa, para que pueda entrar el amor y la abundancia. Sea cual sea el ritual que hagas, no olvides dar amor, confianza y alegría a tus seres queridos. Feliz Año Nuevo. Jari Márquez, Noticieros Televisa. Feliz Año Nuevo.